Buenas noches querida familia de Morena Visión, esta es la oración de la noche de hoy para que haremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, un día más ha pasado y ahora me dispongo a descansar, pero no sin antes darte gracias por todo lo que he vivido, por todo lo que en tu amor he logrado y porque sé que tú estás a cada instante derramando tus bendiciones sobre mi vida y la vida de mi amada familia. Señor, gracias por tu constante presencia en mi vida y gracias por permitirme vivir cada día con la certeza y la profunda alegría que sólo da tu hermosa compañía. Quiero ofrendarte todo lo bueno que hice, el amor que compartí, las sonrisas que regalé y todas las batallas que luché. Amado Dios, en este instante pongo en tus manos mis preocupaciones y mis necesidades. Por favor, permite que la noche repare mis fuerzas y que en mis sueños se encuentre valor y sabiduría, para mañana poder despertar con optimismo y entusiasmo y seguir avanzando por el camino que me llevará a alcanzar mis grandes propósitos. Te entrego también mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Por favor quédate con nosotros, bendice nuestro sueño, arrópanos con tu manto de paz y de amor, protégenos de todo mal y líbranos del peligro. Padre celestial, gracias por los favores hoy y por favor, permite que mañana se multipliquen mis fuerzas, que las puertas de la prosperidad se abran de par en par y que tu bendición descienda en mi vida, mi hogar, mi familia y en todos los que reciban este mensaje. Amado Dios, me dispongo a descansar con la confianza que da tu compañía. Te pido que esta noche se ilumine con tu amor y que por favor cuides mi vida, mi casa y mi familia mientras dormimos. Por favor, permite que nuestro sueño sea plácido y reparador. Y mañana, concédenos un nuevo día en triunfo, esperanza y bendición. Amén. Muy buenas noches hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos. Hoy martes le pido al Señor que los bendiga para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.